Y en este sentido, hoy lo que quiero hacer es comunicar las decisiones que ha tomado la Mesa Política. Hoy hablo en nombre de la Mesa Política, como portavoz de la Mesa Política. En primer lugar, dijimos que en diciembre pondríamos en marcha el proceso de elección de un candidato o candidata para las elecciones en estos tres territorios. Este proceso empezará el próximo lunes y se os va a mandar, o se os va a dar ahora mismo un dosier especificando un poco las cuestiones técnicas de este proceso. Ya sabéis que os digo muy a menudo que yo no soy muy experto en estas cuestiones técnicas y prefiero que lo tengáis en papel. He dicho, se me ha olvidado decir que hoy en esta Mesa Política Ordinaria están los compañeros y compañeras de la PURDI, Baxina, Farroes y Iberoa, porque siempre que hablamos de tres provincias nos situamos en eso que se denomina EAE, pero hay otras tres provincias en el norte del país que forman parte de Euskal Herria y estamos compartiendo con ellos el análisis de lo que es la situación política en aquellos tres territorios. Por lo tanto, primera decisión. El lunes empieza el proceso de elección, no solo del candidato al Endacari, sino que empieza todo el proceso que tiene que ser compartido con nuestras bases, si tenéis un dosier en el que os vamos a especificar cuáles son los hitos de ese proceso. Sí que hay como dos novedades en el debate y en la decisión que ha adoptado la Mesa Política. Euskal Herria Bildu por primera vez va a presentar no solo un candidato al Endacari, sino que también va a presentar quiénes propone como candidatos o candidatas a la presidencia de la Mesa del Parlamento de Gasteiz y quién va a proponer como portavoz del grupo político de Euskal Herria Bildu en este Parlamento. Esto es una cosa que no hemos hecho hasta ahora, pero que hemos decidido hacer. Es decir, Euskal Herria Bildu va a proponer a la militancia que se corrobore no solo al candidato al Endacariza de estos tres territorios, sino también nuestros candidatos o candidatas a la portavocía del grupo parlamentario y a la presidencia del Parlamento. Hemos dicho en ocasiones, en las ocasiones anteriores en nuestras ruedas de prensa, que desde nuestro punto de vista las elecciones en estos tres territorios se van a dar en un contexto muy especial, en un momento histórico muy determinado. En ese contexto histórico para nosotros y nosotras es algo fundamental y troncal el entender que lo que respecta al Estado español, la composición de un gobierno de PSOE-SUMAR en estos momentos en el Estado español y la composición del bloque que hace posible este gobierno, que es un bloque plurinacional, de izquierda y derecha, pero plurinacional, pues va a hacer que se abra el debate necesariamente sobre el modelo territorial en el Estado español y sobre el modelo plurinacional en el Estado español. Y por lo tanto es evidente que desde nuestro punto de vista este es un debate troncal porque afecta a Euskal Herria, porque afecta a nuestro estatus político, porque afecta a nuestra condición nacional y porque afecta sobre todo a las competencias que necesitamos en términos de soberanía para poder aplicar políticas públicas que hagan frente a los grandes retos que tiene el país. Por lo tanto estamos en un contexto muy especial. En segundo lugar, es evidente que tenemos retos de época que tenemos que enfrentar y no me voy a alargar mucho en el tiempo, pero ahora mismo se está produciendo eso que denominan cumbre climática, en el que al final se está abordando cuál es el futuro del planeta y en definitiva se está abordando un debate que para nosotros es consustancial a lo que es entender el capitalismo como un sistema económico que pone en riesgo la vida en el planeta. Y en ese sentido queremos que como eso la inteligencia artificial, la digitalización y otros problemas son problemas que hay que encarar. En tercer lugar, en estos tres territorios, en Araba, Ipuzca y Vizcaya, tenemos problemas propios, es decir, problemas que desde nuestro punto de vista se resumen así, un gobierno agotado y agotador, una política de alianzas agotada y agotadora y un modelo de hacer política que desde nuestro punto de vista obedece más al siglo XIX que al siglo XXI. Y además con políticas públicas y de gestión pública que están poniendo encima la mesa graves problemas, por mucho que se quieran disfrazar con encuestas, en Osakirits hay un problema, en Archancha hay un problema, en la educación hay un problema, en el modelo de gobierno hay un problema, pero esto ya lo dice incluso el socio minoritario de este gobierno, cosa que siempre nos ha resultado ciertamente curiosa cuando habla de un gobierno agotado. Por eso, desde nuestro punto de vista, es el momento de plantear una alternativa y creemos que estamos en condiciones de decir que la izquierda independentista o que esa alternativa va a venir de la mano de la izquierda independentista. Por eso, lo que queremos hacer hoy es anunciar quién hemos decidido como propuesta de la mesa política que encabece nuestra candidatura al Parlamento de estos tres territorios y es Pello Chandiano Campo, nuestro director de programa. programa es una inversión cualitativa en la medida en que todo el mundo que ha conocido y habéis conocido a Pello Chandiano Campo, nadie duda ni de su solvencia, ni de su capacidad, ni de su compromiso con este país. Siempre digo en broma, y lo he dicho en euskera también, que ser doctor en ingeniería de telecomunicaciones ya es una cosa que impone ya de saque, pero en este sentido hemos hecho la apuesta con él porque lo voy a decir de manera resumida, además de solvencia, además de seguridad, además de compromiso con el país, tiene dos cosas muy importantes que va a ser difícil que tenga otro candidato o candidata. Pasión por cambiar las cosas y alma por recuperar para este país el estadio y el escenario que este país necesita y quiere. Y creo que este es el mejor resumen de esta candidatura. Solvencia, seguridad, rigor, alma y pasión. Y en ese sentido hoy lo que hemos hecho es avalar esta candidatura y ahora pondremos en marcha el proceso para ver si nuestras bases avalan también esta candidatura. Desde nuestro punto de vista, hoy Euskal Herria Bildu es la fuerza política que le ofrece a vascos y vascas de estos tres territorios una oportunidad y al final, como siempre decimos, será el pueblo y será la gente quien decida y quien ponga a cada uno en su sitio. Nosotros y nosotras salimos a por todas, salimos a ganar.